Disculpen que los interrumpa, felicidades por la unión a todos, la próxima semana un aplauso para todos ellos por favor Loren, pero lo que me preocupa es que van a andar de vacaciones y el jueves es el show de mis 15 Ah, pero esto es en la tarde, en la noche, claro que vamos a disfrutar de mis 15 porque que nos van a tener el show de mis 15 Totalmente en vivo y este jueves quiero aclarar porque hay una polémica ahorita en Twitter Que Jurem viene en lugar de Roberto Carlos de jurado y no es así Roberto Carlos está invitado pero él no quiere venir por la polémica que se hizo Que un papá se quejó porque estaban utilizando el celular mientras hablaban Roberto Carlos está invitado, pueden venir los dos y que él nos decida via Twitter si acepta o no Roberto, puedes venir aunque venga Jurem Y Black Ballet va a estar el jueves aquí platicándonos qué pasó Así es, qué pasó